A todos los que van de infantería, si se pesca su marina os voy a aconsejar una bolsita de agua que es genial. Esta. La lleváis ahí. Este es el trojito. Y aquí nada más que hay que sacar hacia afuera y masticar. Os la aconsejo, una maravilla. Un saludo.